Se lo voy a decir a ustedes, lo titulé Voz Casi Divina. Molina, voz casi divina y casi real. Garganta que a uno se espanta por lo poderosa y a todos asombra por ser tan grandiosa. El quejido largo que mantiene en vilo a aquel que lo escucha, el infarto al filo. Antonio Molina, era gracia pura de lo malagueño. Saborear la gloria de aplausos constantes era para Antonio algo emocionante. Él era un buen hijo, era buen hermano, era buen amigo. Luchar por el triunfo para él, pan comido. Y cuando la fama enmarcó su arte, era llamarido de mujer prudente que en su corazón escribe una historia de amor y pasión. Antonio Molina sintió la guitarra y la hizo copla. Y aquel macetero que flores vendía, al viento la sopla. Luego fue el primero que en el negro fondo de una oscura mina ganaba el dinero. Y hacer con esmero un típico plato no le detenía, era cocinero. ¿Cuánta gloria dio la copla de España con su voz tan fina, aquel malagueño asombro del mundo? Antonio Molina. Se apagó su estrella un día bien triste para nuestra copla. Mas su voz de ángel, de ángel malagueño, en el viento sopla. Y en los corazones, de que le firmamos al conjuro siempre en su voz divina, que descanse en paz, Antonio Molina. Para él, yo quiero. Con el cuarto participante, que es Carala, y viene desde Málaga, se llama Antonio Martín. Él nos va a cantar un tema. Él nos va a cantar un tema que estrenó el malagueño también, Antonio Molina, que ha sido en Tocaná. Y que presentó, estrenó en la película, La hija de Juan Simón, en 1956. Un fuerte aplauso para Antonio Martín, con la canción Cantar, Cantar. ¡Gracias! 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 Mi garganta guardará Mi garganta guardará Mi garganta guardará Gracias. Gracias.